¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Let's Play al canal Y la verdad que este Let's Play será algo especial porque vamos a jugar este lindo juego Y para ver si podemos o no lograr pasar al campeonato nacional Y espero que este contenido les sea de su agrado Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Así que bueno, ¿Qué más decirle? Vamos a comenzar con el campeonato Y sí, porque esto se viene Así que le damos el nuevo juego ¡Exacto! ¡Ah! Y el natal y ya está Ya Con un team Bueno, sí, tiene que ser con un team Que obvio que sí 5 minutos 44 games A ver Si queremos que esto sea un poquito más largo Ya podríamos hacer 44 Ok Le damos en lo que hay Le damos A ver A mí si se estarán preguntando por qué nos cojo a Argentina Es porque quiero elevar la dificultad Obvio que sí Pero esta vez lo vamos a hacer con México Así es Tenemos que ir con México Porque tenemos que clasificar ¡Gente! ¡Sí! Ya, entonces le damos con México ¡Sí! Y los partidos que se van a saltar Son de la CPU contra la CPU Y la verdad que estos partidos no valen la pena ver Pero sí los resultados Y espero que la primera ronda Nos deje con buenos puntos Así que Vamos con Estados Unidos Contra Holanda Y como ya sé que significa Watch this game Significa ver el partido Es la verdad que no lo vamos a ver Así que ¡Y ganó Holanda con 3 goles! ¡Felicidades para Holanda! Un aplauso para Holanda Con 3 goles Y Estados Unidos Un gol Y ahora nos toca con nuestro turno México Contra Argentina ¡Uy! Eso significa pelea de titanes ¡Ja, ja, 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 ja Ya Y le damos Ya Voy a colocar esta posición Porque no tengo otra posición para jugar Porque si no después estarías perdiendo A cada rato Eso lo sabemos muy bien Así que ¡Y empiecen el partido de la jornada! ¡No! ¡Epa! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Uy! ¡No, por favor! Es que si me quitan el balón van a ser por culpa del equipo Y eso es que estoy con mando ¿Por qué con mando? Porque con teclado me fue tan mal el stream de Twitch Con teclado Y tengo que jugar con mando Y con mando también estaba peor Literal, gente Tenía que fallar ese tiro En serio Y bueno, y también saludos en el chat También para Héctor Luis García A los que se están uniendo ya al chat También al Goose the Place También que se está uniendo ya Al Tony Secreto Ah, y también para el Madvelo en Place Que sí, a los que se están uniendo En serio, muchos saludosos Y... Y eso Entonces hay que mandarle siempre los saludos ¡Vamos! Y primer golazo ¡Vamos! ¡GG! ¡Ok! Y golazo ¡Vamos! ¡Vamos con el primer gol! ¡Vamos México! ¡Ay! ¡Me traigo un pollo! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vamos con Ortiz! ¡Ortiz! 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 ¡No me falles, Ortiz! ¡Se lo vas a pana! ¡Pana, pana, pana! ¿Por qué le da un tiro ahí? ¡No! Me quiere hacerme fallar a propósito ¡No! ¡Ahí está! ¡Pero! ¡Quítale! ¡Pero quítale! ¡Quítale! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Pero hermano! ¡Me estoy bromeando! ¡Se estaba solo! ¡Ah! ¡Qué decepción! ¡No, no, no! ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Lo hizo Simón! ¡Imagínate que ese tipo llamado Simón! ¡Tuviera el nombre de Messi! ¡Sería todo lo contrario! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Que no sea Messi! ¡Por favor! ¡Aunque no tenga el nombre de Messi! ¡No! ¡Pero no importa! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Es que me shanté a un gol, yo no voy a darle por donde duela, jajaja, Natalio, por favor, esto es un palad, esto, eso, falta, po, árbitro, tarjeta roja, tarjeta roja, po, árbitro, woW, te mighta prote, waya, voy a tirarla en el juego, hoy voy a tirarla por la ventana,話, jajaja, vamo Mexico, no, vamos pa' la pelota, vamos Parino, vamos Parino, Parino, lo tiene Parino, lo tiene Parino, ahhhh, No Parino, fallo el tiro, no por favor, por que no me la falle, enserio ah usted fuera, no eso pero, ay mira que no me la dejan, ah dejame no, dejala ay pero que enserio por favor Juárez tiene que pasar el balón sí ¡Para, para, para, para! Uy, ¡el pano! ¡Terrible malo! ¡Terrible malo el pano! ¡Vamos, pano! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Uhh, Cornelcito! ¡Vamos, si se la puede, se la puede! ¡Ahora, efecto! ¡Gull! Y idea que hacer Trip Imaginen si estas renegando todo el día... Eso, vamos, vamos vamos Juárez, 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 Juárez hay que darle un pase, vamos pana, lo tiene pana pero no, pero no lo tienes ahí, tenía un pase para hacer un golazo ya, ay por favor, un poquito más de respeto con México, por favor ah, ay, ya, ahora, 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 vamos, lo tiene pana, 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 pero, 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 pero se le llevamos un gol, o sea, llevamos empatado ah, tenía que ser el Morella, pues no, pues Morella, no, pues ni ahora, no, 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 por favor, no, tarjeta no oh, pensé que el Ámbito estaba comprado, al menos, oh yeah, ya, ok, al menos no te ha comprado bien, 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 lo tiene pana, 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 vamos pana, pana, no, pero por qué, ya, tarjeta roja, Ámbito, haga algo, es roja ay, no, por favor, no, por favor, a ver si me va a gastar la batería de la garganta jajaja no pero que estoy haciendo me hizo un córner ah no por favor vamos méxico vamos méxico parino lo tiene parino 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 lo tiene que buena 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 un córner eso mira eso me da suerte ya ahora un gol no por favor por favor no 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 déjala déjala eso eso lo saca parino vamos 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 parino lo tenia parino 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 por que es que va a pasar ah pues ahí iba a decir tío pasar pase pero yo iba a hacer el cambio ya 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 estamos nerviosos estamos nerviosos aquí estamos nerviositos ya 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 y que empieza el segundo tiempo ah bueno esto soy yo jaja vamos vamos nos lo tiene Valvoa 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 lo tiene y Golazo gooooool el de mexico, ay natalio vamos apoyando, vamos natalio apoya al equipo, vamos mexico vamos vamos que si se puede, podemos hacerlo, podemos hacerlo, ay natalio, aun no es la hora, aun no es la hora, uy la cancion de mexico cuidado, 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 si me quedan el gol va a ser por culpa de argentina, uy pero, ay verdad que la x, en verdad que la x creo que me permite hacer otro tipo de goles, se me olvido no, no, por favor, por favor, ay, ya, perfecto, perfecto, vamos, vamos, no, 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 que no me lo quiten, que no me lo quiten, que no me lo quiten Balboa, lo tiene Balboa, 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 lo tiene, oh, pero que en serio a ver, es que no se si esto lo van a poder ganar, porque, porque yo lo quiero ganar si pues, oh, ya, por favor, mexico, vamos mexico, ay, vamos, vamos, quítale, 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 oh, buena, 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 casi, 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 vamos pana, no, se la quitaron la vamos, vamos, primo, lo tiene, primo, lo tiene, primo, no, uy, eso casi iba a marcar faun, dale, ay, pero por qué, vamos, con gana, sisco, lo tiene sisco, balboa, 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 lo tiene, lo tiene, no, por favor, que el árbitro le coloque, falta, si no es justo, ya, le damos bien, uy, bien, 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 ay, ya, no, pero por qué me lo quitan, ah, por culpa de Argentina, me he cometido una falta, po, si lo habéis comprado, ya, lo voy a echarlo para afuera, no, lo voy a cambiar, porque son las primeras de la tarjeta roja, ahí, ya, perfecto, así lo cambio rápido, mejor, porque después te echan, no, te echan para afuera, ok, ya, mejor, es que es mejor para todo, no, 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 uy, 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 no, ok, ya, ya, cuidado, 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 tu, 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 pero ya, po, uy, ya, po, deja la falta, po, uy, que, ya, po, abre y tro, haga algo, haga algo árbitro uye que no hace nada no se esta hablando de nosotros no po estamos mal ahí po como sociedad po no po estamos mal uy que bueno que bueno que bueno no la gente roja vamos vamos roja eso te lo mereces te lo mereces no no pero me esta implomeando que no le metieron roja no comprado la árbitro esta comprado no ya sabemos ya que esta comprado no se esta comprado ya ya sabemos ya perfecto ay pero vamos dale es que tienes que quitarle po no te caes como idiota no pero tenia que ser pero que tanto te costaba tajar el balon por portero gol el portero malo no estamos mal con el portero no hizo nada se demoro en tajarla no va Balboa ya ya gol no hermano se hace una gol como puede llegar a ser palo como puede llegar a ser palo ya 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 perfecto por favor no ya échale roja por favor me esta cometiendo mucha falta en serio ahhh voy a echar el árbitro malo no hace nada para echar a los jugadores lo unico es lo que se la pasa el pueblo dando risa no mas donde es? ah esta no no esto debe ser esto debe ser una venganza en contra mio casi casi uy qué uuuu no es pero ya pero u..... por favor wentene roja metene roja que lo esta viendo en la casa ciego, vaya el árbitro otra vez nada por nada ni usted cállese nooo pues estamos mal ahí, pues estamos mal pues el árbitro no hace nada, pues no le mete todo roja ah, le mete pues vamos con ese colazo, claro, con ese colazo vamos con ese colazo vamos 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 si se va a acabar el tiempo ya, ya gane, ya gane, ya gane, tírala, tírala, tírala siiii lo logramos malo, malo, somos los ganadores GG para México ha ganado el partido aplausos para México que al fin pudo ganar un partido adios Argentina adios para afuera del mundial a ver ya, vamos a ver a los a los que están aquí, Francia contra Alemania, vamos a ver como le van los resultados 5 goles con 2 goles le hicieron la goleada vamos con España con Inglaterra vamos a ver ha ganado España con 2 goles Inglaterra un golazo o sea, un gol en verdad que golas no se dio nada ya, vamos con Italia contra Rusia vamos a ver que resultado nos darán ui jajaja ningún gol Italia un gol jajaja Camerún contra Brasil vamos a ver que resultado nos darán jajaja 6 goles jajaja que ui en serio hay goles dejaron 0 goles al Camerún nooo o a ver Silvera un gol Rae, Henga, Sinqueto, Bet, Mario, Oidox con un gol en serio jajajaja ya prepárense música de tensión vamos a ver los resultados y espero que tengamos una buena buenos puntos de clasificación vamos a ver primer lugar ahora si México primer lugar un aplauso para México al fin ha hecho un punto así es segundo lugar Brasil tercer lugar Alemania cuarto lugar España quinto lugar Holanda sexto lugar Italia séptimo puesto Estados Unidos octavo puesto Rusia noveno puesto Argentina décimo puesto Francia once puesto jajaja no se como decirle jajaja once puesto eh Gran Britannia o Inglaterra y doce puesto Camerún así que bueno les deseo muchas gracias gente por vernos y no se pierdan en un próximo capítulo de este juego con este modo así que muchas gracias y se me cuidan así que besitos ni aparatados Tiffany chao no se Gracias por ver el video.